La mañana de este viernes, Chivas realizó su penúltima práctica para visitar el próximo domingo a los superlíderes Pumas de la UNAM. El entrenamiento arrancó con la entrada en calor para continuar con una entretenida dinámica de Torito. La siguiente actividad fue un ejercicio de mecanizaciones ofensivas en espacio reducido para mejorar la precisión en el toque de balón. El técnico José Luis Real asumió el mando de la práctica para seguir con las labores futbolísticas en la totalidad del campo y pulir algunos detalles de cara al duelo ante los universitarios. Johnny Magallón dijo que el duelo contra el conjunto de la UNAM será un partido importante en el que deberán sacar los tres puntos. Y nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, tratar de jugar tú por tú es una realidad porque el equipo así se ha manifestado y así ha jugado, pero sí partir de un orden defensivo y ya después de ahí aprovechar los espacios que se puedan abrir. Para culminar la práctica, el estratega Tapatío realizó un trabajo específico con los defensores, mientras que el resto del plantel ensayó remates a la portería. Guadalajara tendrá este sábado su último entrenamiento antes de enfrentar a los Pumas, a quienes intentará quitarle lo invicto en el clausura 2011.